Música Vengo de uno de los tres países más bellos de la tierra. Allí hay una explosión de vida. Miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas. Bueno, a quien tenemos en pantalla es al presidente colombiano Gustavo Petro, cuando hablaba frente al conclave de las Naciones Unidas. Y uno se quedaba admirado y hay muchas cosas que él ha hecho y que ha dicho que hemos compartido en algunos momentos. Pero hoy las noticias sobre Petro no son buenas. Debe estar muy preocupado el presidente de Colombia. Eso después que se ha revelado que su hijo hacía negocios para beneficiarse con contratos del Estado. Una serie de artimañas, de revelaciones casi familiares, tienen una característica familiar. Porque él estaba casado, se ha separado de su esposa, que dolida o despechada. No le ha compuesto una canción, ¿no? Ha hablado clarito. Ha hablado, ha ido a la televisión y ha dicho que el que tuvo por marido era prácticamente un delincuente. Ha ido revelando datos y ha ofrecido a una revista todos los intercambios escritos, todas las comunicaciones de WhatsApp que estuvieron compartiendo durante más de dos años. O sea, ahí han encontrado de todo, como él hablaba de la gente. Imagínense ustedes, hay un filósofo francés, leía una vez que decía que nadie dice de frente casi nunca lo que dice después por la espalda. Que la gente habla con mucha más tolerancia y cuidado para no afectar y no dice exactamente lo que piensa. Y más en el mundo de la política, tú ves que te dicen una cosa con una sonrisa y cuando se va dice ese, era ese. Y opinan y hacen todo tipo de... Bueno, uno lo vive. Yo les he dicho a ustedes que a veces ha pasado que uno entrevista a un político, te da unas declaraciones y cuando se apagan las cámaras, a mí eso es algo que me ha llamado la atención siempre, te dicen, mira, ahora yo te voy a decir la verdad. Pero acaba de decir una cosa, o sea, dice lo que políticamente cree le favorece. Entonces este joven que es hijo del presidente de un país, a la esposa le decía lo que, como las cosas que él pensaba de algunos, pero bueno, eso será un mal momento. Lo grave de ahí es la denuncia que hay de que recibió dinero de personas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico y que lo recibía diciendo que era para la campaña de su padre, pero que se quedaba con el dinero. Decía que él tenía, que en un ministerio le habían dado 10 cupos para que él buscara, el ministerio de interior le habían dado 10 cupos para que él pusiera a quien él quisiera poner ahí. Hoy ha tenido que dar explicaciones a un ministro, que por demás se dice que ya va a ser investigado. Se ha anunciado una investigación de la campaña que llevó al presidente Petro al poder. El mismo presidente pidió una investigación de su hijo, Nicolás Petro, y de su hermano. Ambos tendrán que responder. Ese es Nicolás, 37 años. Estaba casado, ahí está con su padre. Él quiere ser político, de hecho es diputado, tiene una participación en el partido de su papá. Y esto caracteriza la política de Colombia en este momento. Todos los grandes medios de comunicación, esa es la noticia más relevante. Un escándalo de grandes proporciones, pero que según lo que yo vi, las proyecciones que él tenía me recordó al pulpo, ¿no? Que ya no se llama pulpo, pero que ustedes saben. Que es porque tentáculos en cada sitio, que si me reúno, que si toco allí, que si voy con una ministra, que si me reuní con tal funcionario. Ya varios funcionarios han tomado distancia. Le dicen, usted, usted a mí nunca me dio una hoja de vida de nadie. Usted vino aquí para otros fines, usted no vino aquí a delinquir. ¿Qué es eso? Decirle otro, ¿qué es cupo? La administración pública no se maneja como cupos. Entonces, esto a los políticos nuestros, a todos unos como que mirar. Porque ocurre en todas partes y en todas las tendencias. No importa que sea de derecha, de izquierda, como es este caso. ¿Qué hizo el presidente? Esa es la parte más relevante. ¿Cuál es la posición que adopte el presidente? Bueno, pues el presidente colombiano ha pedido al Ministerio Público que investigue a su hijo y que investigue a su hermano duro momento. Pero, como que la codicia hasta que, no sé si todavía existe, porque los pecados capitales a veces cambian algunos, pero estaba incluida la codicia dentro de los siete pecados capitales. La codicia, la gente tiene todo. Ese muchacho tiene futuro, tiene diputado, gana un dinero. Y dice que le han sacado la cuenta que gastaba el doble de lo que ganaba. Eso lo llaman en el campo arroparse hasta donde la sabana le dé. Entonces, que se arropaba más allá y que aparecía el dinero. De hecho, en una de las conversaciones con la ex esposa, le dice que era esposa de él en ese momento. ¿Y cómo tú crees que nosotros vamos a pagar la casa? Otra pregunta que se hacen los colombianos, ¿sabía el presidente o no sabía? Ella dice que él no sabía, que la madre del que tampoco sabía, de que se quedaba con dinero y que recibió grandes partidas en dinero en efectivo. Ahora hay que esperar el resultado de esas investigaciones, pero en lo que la chava y viene, la verdad es que el presidente Petro lo tiene por este momento muy duro, muy difícil. Y en este tipo de casos yo siempre me recuerdo, y uno se recuerda del presidente dominicano Juan Bosque dijo en un momento, en el gobierno no tengo amigos, ni arientes, ni parientes. Eso decía el profesor Juan Bosque. Sigue siendo válido aquí o en cualquier parte del mundo. Hacemos el cambio, señor director. Es el último y regresamos. ¡Gracias!